El principal es que podemos denotar, entonces pues simplemente es eso, una protesta en contra del gasolinazo, en la alza de los productos de la canasta básica, porque eso nos va a perjudicar no solo a México y de igual forma la destitución del presidente Enrique Peña Nieto, es principalmente por lo que nos estamos manifestando el día de hoy. En este momento, ¿cuántos estudiantes de la normal de Tenería se encuentran tomando esta caseta, la que comunica a Valle de Bravo con la ciudad de Toluca, caseta a la altura de Chonacatlán? No, simplemente son alrededor de unas 60 personas y de igual forma son pertenecientes a nuestra base estudiantil.